Desde la Playa de las Olas hasta San Miguel, toda esta zona vivirá un cambio exponencial gracias a la puesta en marcha del proyecto Puerto Ciudad. Hoy se ha dado a conocer el nombre de la empresa que realizará el proyecto del Masterplan. Se trata de la Unión Temporal de Junquera y MC Balnera, instituciones que han realizado proyectos de tanta envergadura como, por ejemplo, la integración del Puerto Ciudad de Málaga o el de Lanzarote. Desde el Ayuntamiento, su alcalde Ramón Fernández Pacheco ha destacado la importancia de este avance en el proyecto. Estamos aquí, como digo, para escenificar, para explicar a los almerienses que este proyecto va avanzando a buen ritmo y que además se trata de un proyecto que no tiene marcha atrás. El Puerto Ciudad no se va a parar, el Puerto Ciudad no lo quiere parar nadie, no lo va a parar nadie y eso significa que será una realidad en beneficio de todos los almerienses. Hoy estamos en el punto histórico más importante en lo que a este proyecto se refiere. El encargo de la redacción del Masterplan significa que ya tenemos equipo redactor, además equipo solvente y de garantía, para resolver ese problema histórico, ese reto histórico que teníamos los almerienses. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Maricarmen Ortiz, ha explicado cuáles serán los próximos pasos a seguir. Los pasos siguientes, pues hemos acordado que se convocará la Comisión de Seguimiento Puerto Ciudad para seguir poniendo en valor el acuerdo y el consenso que hay en torno a este proyecto de las instituciones vinculadas a él, el Ayuntamiento de Almería, el Puerto y en este caso la Junta de Andalucía, como digo, porque son el soporte para que este proyecto siga avanzando. En ocho meses tendrán un proyecto que revolucionará la imagen de la ciudad. A partir de ahí tendrán que sentarse con promotores, instituciones y empresas de todo tipo, ya que esta obra será una iniciativa que se realice con capital público-privado.